buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonichan el amigo se hace hasta muy poquito podíamos ver como telelucampos acaba a través de las uñas por rocio carrasco cuando le dicen que porque no tiene ningún tipo de relación con su hija ni tan siquiera se molesta en tenerla como sabemos telelucampos intenta atacar con lo que puede telelucampos dijo una frase que se nos quedó un poquito marcada y es que tampoco podía ser que hasta su amiga rocío le sentase bien que rocío fuese diciendo que para ella holga era su madre unas palabras que hay que decir que por supuesto a ninguna madre le sientan bien que alguien diga que esta persona es tu madre no eres tú pero claro también hay que decir que para ser madre no solamente hay que parir sino que también hay que estar con los tuyos estar al pie del cañón y por supuesto darle todo el cariño que lo necesitan pero rocío parece que hace caso omiso a las indicaciones de terelu para poder tener un acercamiento con su madre y lo que ha hecho a lo que ha hecho rocío ha sido ni más ni menos que otra vez colocar en su cuenta de twitter una foto en este caso con orga diciéndole que era lo más bonito que había en este caso en rocío como sabemos se lleva muy pero que muy bien con la mujer de su padre se lleva muy pero que muy bien sabemos que olga oa como ellos le dicen que es la forma que tiene de llamarla su hermano pequeño ante una david es una persona que ha luchado mucho por ellos que ha cuidado muchísimo por ellos que tiene un cariño especial ante una david flores al hijo de antonio david flores y sabemos que la quiere muchísimo tanto que incluso llegó a contar que una de las veces que lo hospitalizaron quería que olga le acompañase en una prueba médica en vez de haber entrado su propia madre estos son palabras que con toda la propia olga en un saludo de luz no que nosotros nos hayamos inventado ni sepamos si son verdad pero es lo que ella vino a decir y por eso como sabemos que la quieren tanto que los niños están loquitos con ella porque sabemos que prácticamente ha hecho el papel de una madre ella le escribía desde su cuenta y le ponía esas palabras de no se puede ser más bonita unas palabras que imaginamos que a su madre no le van a sentar nada pero que nada bien ya que telelucampos nos adelantó que a rocío carrasco le molestaba el que el que rocío flores fuera llamando en este caso a olga públicamente como que fuese su madre y nada como siempre ya sabes que aquí en chon y chanel agradecemos tus comentarios y por supuesto que nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal chon y chanel tu diario rosa chon y chanel tu diario rosa